muy buenas tardes mis peladines espero que se encuentren muy bien saludos a toda la gente linda nos vamos a jugar full guys quieres caerte conmigo es un buen momento para que nos caigamos nos saquemos la repunta dale dale de una vez y nada más podemos una vez más bienvenidos espero que estén teniendo un bonito sábado 14 enero del 2023 y es el segundo sábado este año pero igual estamos ahí como siempre para traerles muchos muchos juegos no sólo algunos jueguitos como como ya conocen y les cuento que se vienen muchos más juegos aparte de los que ya estoy jugando estoy jugando grande estoy jugando temas dotados estoy jugando folga y se vienen más jueguitos así que espero que estés atento no te pierdas nada ok voy a darle una vez vamos google es goles big game les big en acuerdo que si quieres pedirme party simplemente me dice el platini quiero jugar contigo ábreme ábreme party y ábreme tu corazón y ahí está si quieres mi hermano todos todos tus fantasías pueden hacerse realidad así que nada más dale al lado para la gente linda y estoy listo para mi 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 rico folga el devorador del mundo qué carajos es esto brudas a ver vamos a achicar un poquitín la cámara qué carajos es el devorador del mundo my friend a ver explíquenme qué es que qué carajos es esto el devorador del mundo se olvide la guarda el poderoso dragón al duin invade hoy la tienda termina el 17 de enero o sea faltan tres días ya mejor en compañía se agregaron no hace feo lo mejor compañía ya estamos listo estamos red y vamos a ver dónde se ve eso creo que se ve acá estamos en latén hay un pase de batalla creo no y creo que estoy jugando se pase creo mejora tu pase de batalla la verdad no sé mucho del pase de batalla del foggais dice que como carajo avanzar pero ahí estamos acumulando las cositas cuesta 800 no sé qué carajo está acá este valor de aquí consigue aluviones no es la moneda del foggais está interesante está bonito está bonito y a ver y cómo se lo haga escape quiero ver qué más hay ahora mil doscientos a los delicios de devolver que más tenemos por acá hoy que para gente es el pp de ini lote del fan de sticker hoy esto ala qué bonito ahí es este de color verde no existe what especial mochila de corazón ya es mochila yo decía que era un personaje pero es una mochila de pelarín más más hueberto me está acá qué carajos es lote carra garra batos ok yo quisiera de boda esponja calamarra también pero en fin los leo muy buenas 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 pero el chino y saluda para jim en ha como estamos mi brother jim en ap apu te crece la barba porque no el cabello fuertes declaraciones de la gente que estaba llegando ahí comentando en el foggais vamos a jugar foggais de una vez mis hermanos nos mandamos una rica partida acuérdate que después cuerpo en pelarín y sólo escriba y que quieres formó pelarín y yo te digo ya está bien pero nos intercambiamos ahí nos enviamos solicitud y estamos jugando su rico poder vamos a darle con todo vamos a darle con todo let's go let's go let's go y si nos caemos juntos 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 los dos brinco salváticos este este mapa me me gusta bastante cuéntame cómo estás pelarín y escribe que el bote led social y free totalmente gratis aparte si tienes estrellas también puede dejar dos estrellas no no yo no me opongo mi hermano dejas estrellas o dejas comentarios lo que sea ok soy una como siempre me gusta este set de él cabeza de bola hoy por cómo es correr cómo es que corrieron más rápido como pudieron correr más rápido oye no 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 sube sube perezoso eso y eso con ritmo, eso, no jodas carajo, empale, empa, empa, esta puta madre me fui al vacío, me fui al vacío como así, me fui al vacío por el amor de ella, vamos, ahí está, listo, corre, corre, mueve esas nalgas, mueve esas nalgas, mueve esas nalgas mi brother, muy buenas tardes a la persona que recién se está conectando, estamos cuando Fall Guys, es una tarde bonita como para, oh, me saqué la confitería limpito y el más acá, no jodas, ¿qué hago acá abajo? uy, ¿qué carajo? ¿cómo puede pasar esto? ¿por qué aparecí? ¿cómo es que aparecía abajo, huevón? eee, eeh, 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 y está, v��vised la mierga, le han movido el mapa, que ch usted, ¿hoy ha movido el mapa, huevón? ya, vamos acá, vamos para acá, acá normalmente nunca escojo esta ruta. jajaja, por eso no escoge esta ruta, carajo. Oye, que miergoles hay No, ya, ahí creo que no tengo que Simplemente tengo que dejar que las cosas Fue ya La concha tu No, terrible Saludos para JTR, como estamos, mi brother Ya Puta, faltan 15 Son clasificados 15 y 31 Pew 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 Ahí estamos, mi brother Mi brother Ahí estamos, mi causita Un saludo para JTR, como estamos Muy buenas, buenas, pelanchinis ¿Cómo estoy, mi brother? Super, super ¿Cómo estás tú? Cuéntame JTR, buenas, peladini, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú cómo estás, mi brother? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? A mí no me importa No importa cómo estoy yo A mí me importa cómo estás tú, mi hermano Déjame ahí tu comentario Eh, estamos Tienes que caer en la corona, mano La corona o nada La corona o nada La corona o no quiero nada Se buggeó Se buggeó, bro Se buggeó Ahí está Ahí está, ahí está Héroes de aerolídezador ¿Cómo se puede? Trata de no caerte del aerolídezador y alcanza la meta Ya Creo que esta, esta, esta de acá no soy tan pro Así que hay que darle nomás, hay que darle, no queda otra No queda otra que darle Darle con todo Estamos con pelo, Jimena, ¿cómo estamos, mi cauchita? Jimena, estamos con pelo Gracias, gracias, bienvenido, gracias por la reacción, bienvenido Jodas, huevo, me Me empujaron, huevo Ay, me empujaron Todavía es lo que mi viejito me dejó en baja prioridad Castigado una hora Ah, ya, jodas Deja portarte bien, hermano Ya, desahuevate ya Cambia esa mentalidad Puta, me eliminaron, huevo Ya, pero tengo que ver cómo es la pizza Para ¿Y esto qué carajos es, huevo? Hay, hay, hay Oye, lo botaron Acá 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 Están esperando a él A aerodestrutar Ahí está La verdad Nunca lo había jugado este Acá Es algo Es algo Totalmente Nuevo Así que... Vamos, vamos, Chipilines. Vamos, Chipilines. Vamos, Chipilines. Vamos, Chipilines. Vamos, Chipilines. Y ahí, suda, 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 suda. Eso. Vamos, vamos. Puta, pero que locura estos mapas fueron. Una locura estos mapas, brother. Ahí está la meta. Oye, man, ya, este es un circuito bien... Bien complejo. Pero también se necesita práctico. Práctico, la práctica es lo de todo. Estas huevas que son exactamente, man. ¿Qué son esas vainas, brother? Acá tiene que... El aerodisplizador tiene que venir hasta ahí. Ahí está, ahí está. Claro, puedes ir por allá. Y la meta. Man, ya, hueón. Qué locura. Qué locura, brother. Mira, de 26... Tres, ala. De 26... Tres, hueón. Qué locura. Si ya hay D, K, O, E, P, E, L, A, D, I, N, I, salte del Fall Guys, sale su BC. ¿Qué es BC? ¿Qué es BC, mano? ¿Qué es BC? ¿Qué es BC, papacho lindo? ¿Qué es BC? Demelo, demelo. Demelo porque no entiendo qué es BC, hueón. Un saludo para todos los pelaguinis. Estamos con Fall Guys. Acuérdense que traemos distinto contenido cada día. Así que... Bienvenido. Gracias a toda la gente que se pasa por la página reaccional a los memes a todos. Bueno. Esto ya lo perdí. Así que... Tengo que salir acá. ¡Premiame! ¡Premiame! Mi recompensa. Fue a cualquier show, ¿ok? Ahí estamos. Vamos poniendo. Vamos poniendo a poco. Poco a poco. Lentamente. Poco a poco. Lentamente. Vamos. ¡Eso! ¡Qué rico! 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 Estamos... Estamos recontra Gucci. Battlecap. ¿Battlecap de qué? Ah, el Battlecap de... Si ya hay de... Battlecap PSX de me gusta. El Battlecap de... de Dota 2. No... No, no, manito. No. No, es que Dota 2 está dando bastante. Ya como que me... un poquito me... me hostiga. me hostiga a darle tanto. Eso no quiere decir que es un juego genial. Es un juego súper genial. Pero... el detalle es que llega a hostigarme. A mí en lo personal me llega a hostigarme un poquito. Siempre ha sido así. Este es uno de los mapas más antiguos. Pero es uno de los más... eh... fáciles para todos. Entonces se... trata más que nada de... un poquito de suerte también. Porque... es una línea recta. Ahí está. Pero tienes que escoger la puerta y... la puerta... la puerta exacta. Las puertas del éxito. 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 Vamos con todo. Vamos con todo. Penalcini. Vamos, manito. Vamos, vamos. One. Two. Three. Three. Let's... Piquen. Que comience la matar. Que comience... La purga. Ahí está. Va bien. Me tocó una buena puerta. Vamos a suponer que está fuerte. Uy, ahí estamos teniendo suerte. Estamos teniendo suerte. Ahí está. Por ejemplo, acá... La suerte. La suerte favoreció... Ahí está. Y acá... Tráfico. Traje un poquito de tráfico. Ahí está. Nos tocó dos puertas. Dos buenas puertas. No. Tráfico. Tráfico. No me puse. No te puse a ti. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, me había olvidado. De hecho, ahora, tengo que hacer algo. ¿Cómo rayos envió un vídeo? A ver, a ver, a ver... ¿Cómo envió un vídeo? ¿Cómo se envió un vídeo, por ejemplo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No lo creo, no lo creo, la verdad no creo. No, no creo, manito. ¿Cómo estás, Rivaldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal tuya? ¿Qué tal? 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 totalmente gratis vamos a ponerlo por acá juega gratis ahí está juega gratis en la epic game store pelancini a los que no saben hay algunas personas que no saben que este juego está totalmente gratis antes hace mucho tiempo hace tres años me acuerdo que compré el juego cuando costaba 35 soles pero ahora está liberado todo el mundo lo puede jugar tiene pases de batallas es un juego que se está actualizando constantemente va muy bien va muy bien es un buen juego creo que yo le envié un ratito gente estoy enviando un correo de trabajo un saludo para todos mis chipilines como está mi chipilines está contento chipilines, 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 chipilines para toda mi gente linda para toda mi gente preciosa activa de mi brother dale con todo estás aburrido en casa sal mi brother estás aburrido de estar fuera de la casa vuelve a la casa la vida no tiene límites mi hermano lo que tú quieras cuando quieras donde quieras yo siempre estaré y volveré cuando quieras donde quieras qué carajos es esto en qué carajo me estoy deslizando manito la verdad este juego es una pendejada no entiendo qué chulo hago deslizándome en esta especie de dulce no sé qué carajo eeepale uuuhuuu ay 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 que fué yo también quiero turbo, eso que rico Ah, mira a ver, mira a ver Mira que Mira que había su Tenía sentido ese mapa Franco Emerson C. Cotton, que chévere Hay nuevos mapas, hace mucho que no entro Al Steam Si, hay un montón de mapas en el Fall Guys Yo también estoy jugando recién Desde este año, estimado Emerson Cotón Salud para Franco Emerson Cotón, el más potón de Arequipa Un gran saludo también para mi gente linda de Arequipa Para ese país Para ese país Arequipa Salud para Cassandra Si en algún momento ves esto Cassandrita Eres lo máximo, Cassandra Ok Ahí me ha dado su agüita Cassandra Estoy pila porque estoy hidratado Hidrata, te tomas siempre tu agüita Tómate tu litro y medio durante el día Y si no tienes agüita Tómate chelape, es sábado Saludos para mi caucita que está ahí Saludos para toda la gente linda Saludos para la nación Para esa Corea del Sur de Arequipa Oye, vamos con todo Este mapa es mi nemesis Este mapa normalmente nunca suelo pasarlo Este mapa es mi pesadilla Este mapa es mi nemesis Carajo, que chuto es cierto Ve, no le digo Ya, avanza, avanza Hay tráfico en puente nuevo Hay tráfico en puente nuevo Tráfico, tráfico Sube, sube, sube que vine Vine, viene, viene lo que no te conviene Au, au, au Se cayó, se cayó el Stumble Se cayó el Stumble Se cayó el Stumble Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa de la, pasa, pasa de la Salta Salta aquí Salta de mi vida Está bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Lo superamos o no lo superamos? Vamos a contar Vamos, si se puede, si se puede Si se puede Si se puede Ay, no, no, no voy a bajar Mueve ese trasero Cabeza de discoteca Mueve discoteca Ahí está Ahora vamos con el Moco Vamos con el Moco Vamos con el Moco Vamos con el Moco La verdad la música De la música de Puta madre No puedo subir La verdad este juego Hace mucha referencia Con este estilo de música A música infantil Música de show infantil El que les habla Escucho bastante música infantil Porque Pelaini trabaja Preparando shows infantiles Es una especie de pequeño Organizador de eventos Ay, no Cuando quiero Ay, en la mitra En la mitra, no En la mitra No No Abrazo Quiero darme abrazo Soy una bola solitaria Estoy solitario Quiero tan solo Un abrazo Hoy ya no hay nadie más vivo ¿No? Pero hasta dónde llega Hasta dónde llega Hasta dónde llega Auxilio 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 Salgo para mi cosa Franco Emerson Coton ¿Cómo estamos? Franco Emerson Coton Que es del Dota 2 ¿Ya salió el Battle Pass? Ya terminó El Battle Pass De Dota 2 Ya terminó Porque el Battle Pass Normalmente sale A la mitad del año O a finales del año Y ya terminó Ya terminó Franco Emerson Coton Lo que se viene La verdad exactamente No sé ¿Qué es? Rodado y hundido Muévete entre los anillos Giratorios Para evitar el fango ascendente Ok Ok, ok Tampoco entiendo Tampoco entiendo Pero vamos Vamos a darle con actitud Vamos a darle con actitud Listo Ah bueno Vamos Vamos Esta es la rueda de la vida Esta es la rueda de la vida Y del éxito Y tengo que pelearla Mi hermano Tengo que pelear Vamos con todo No te olvides que si te gusta El contenido Acá jugamos Dota 2 Jugamos Brand Jugamos Juegos de Supervivencia Jugamos un poquito De Super Nintendo Jugamos de verdad De todo Jugamos de todo Pero menos Jugamos con los sentimientos Oye No 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 Si 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 No 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 jodas No 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 Batangana 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 la changana El cocodrilo Ahí está el sideral Con el sideral Estoy jugando No Casi me lleva a la pelota Casi la pelota Lo lleva a la pelota Cuidado Sal de acá Sonic Ese es tipo Sonic ¿No? No 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 Estoy demasiado Desventajado Sonido El No no O No thanks Here is no O O Otro Otro A la Otra Ese es León no Ziz Un Otra O O Otra si ya hay de kaoe peladini es cierto que el puti paga 370 soles de luz y solo 5 soles de agua porque los doteros no se bañan la verdad es que yo como dotero en invierno no me baño tanto pero en verano si me baño más seguido es que es bueno ahorrar agua es bueno ahorrar agua puta acá somos somos ecológicos a la mierda miren la velocidad de la rueda es una locura brother es que es muy rápido esto es muy rápido mira mira pero pero ya está subiendo la marea está subiendo la marea así que ahorita uno de ya se elimina se ganó el apache ganas de ganas de pese a la que se quede en tu pc y a rigor de riesgo de riesgo si quieres jugar de tu folga este es un buen momento el peladini juega con todo así que aprovecha estamos cuánto tiempo en directo por favor dímelo 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 estamos casi ya en 34 minutos sólo nos falta 26 minutos para terminar el bloque de la folga así que nada si quieres jugar la flor y está es un buen momento no más te va decir bling bling blam blam mandala manda la manda la manda la ya se dice llegar vamos a ver qué es lo que tenemos por acá si podemos ponernos un acuendo en la parte superior a ver vamos a ponernos el de robots es ese, no tengo algo no, después cual tenemos, tenemos este, que carajos es esto este de acá es Gucci, pero vamos a escoger hasta acá ya, ahí, 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 ahí te acerto, ahí te acerto aceptar, amigo, y luego después eso, invitar, invitar a Xero, al Xero acepta, acepta, mi brother, acepta, let's go, let's go, let's go, pide tu partidita de Fall Guys, solo nos quedan 25 minutos, 24 minutos, let's go, juega Fall Guys con el peleadito, cáete, 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 mi brother, cáete en una hora de diversión, recontra la verraca a ver, vamos a ver, oye, tengo recompensas, huevón no sabía que tenía recompensas oh, qué bonito recoger, arcohiritos, cariñitos, puta, qué es esto, huevón, este es un juego de inicial, man ya, ahí está, oye, ¿dónde está mi causa? ahí está entrando, ahí está entrando, ahí está, llegó el robot, llegó el robot, bro llegó el robot, recontra Xero, pa vamos, Juan, hermano, let's go, let's begin let's begin dale con todo recontra ese colorcito, ¿no? go, 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 let's go, let's go manda eso, eso, eso que rica música sale de cole la música de folga es como que hola, qué tal, cómo están ya se me paró ¿qué se te paró, robot? el circuito tiene bastante música electrónica, así, esto sintetizadores, música por computadora, recontra, chévere chévere, chévere, chévere muy buena música la de folga que es una música relaja, que puta es como les digo una vez más por experiencia tiene música un poco enfocada a los niños o sea, su música es muy infantil es muy buena ok, estamos cuando folgáis con seguidores gracias, saludos para Franco gracias por estarme acompañando let's go vamos por la cola ese sonido de verdad me bloquea no sé qué carajos es ok, 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 vamos, 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 vamos vamos, wey vamos no, 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 no no, estoy bueno, yo estoy bueno ahí está yo no fui, yo no fui mi causa cero está delante, brother mi causa cero, el cero el cero suena raro, pero el cero no juegas que ya la pasó yo lo reporto, yo lo reporto, man yo lo reporto, wow bling 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 pobrecito ay, qué carajo soy, wey soy un renacuajo, que epale, ya ahí está, brother a ver, vamos a si yaideka me da ansiedad su música peladini ya, por 50 estrellitas quito la música, Shidaeka ya depende de ti ya depende de ti por 50 estrellitas quito la música de Foggy es como para meterse un poco de rap, un poco de hicco 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 no, pero es buena música, buena música me gusta, me gusta I like it la, 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 like it la, 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 like it qué buena música, verdad si yaideka solo tengo elixir en el verde pipipi ¿cuánto delixir tienes? mil ¿por 10? 10 delixir no me voy a ir hasta allá eso, 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 este mundo es recontra loco, weón es recontra loco este mundo ya, eh, vas probando este mundo es del ya, acá ahí ya, acá creo, creo que era el verde qué carajos no, acá no es, acá no es acá, acá que acá tampoco es conchas tampoco es acá acá a ver eh, vale, eh, vale ya, y aquí qué carajos es eh, ya, acá acá creo volví no jodas, huevón, huevón qué pasó volví eh, acá ya, acá, acá acá, acá, acá creo sí, sí, sí acá no es acá podría ser ya, y acá qué carajos acá qué carajos a ver el caminito el caminito este no este eh no llega este tampoco este acá acá este llega acá acá este acá acá este ahí no jodas mira, huevón estoy recontra cerca cabrón recontra cerca recontra cerca recadra cerca recadra cerca estuve recontra cerca mi brother va Elias Mendoza tío sombrero de pangoliera donde tan peinado acá, pe, para jugar polgáis es día sábado pero, hermano acá nos tenemos que peinar tenemos que peinarnos si no, ¿qué procede, hermano? tengo que peinarnos pe, hermano es día sábado tienes que visitar allá a la tóxica acá vayan a visitar a su flaquita a su flaquito arréglate bañate vamos, vamos, vamos salió para el rival dominaria juega Dota Peladini es que Dota ya juega manito ya juega Dota yo estoy jugando bastante Dota ayer me metí unas rankers riquísimas en media arconte huevón puta y la peleamos y hubieron una partida esa es la puta madre el día de ayer ay, huevón ¿qué estoy diciendo acá si estoy eliminado? ay, creo pero Franco Franco Verso Contón estaba eliminado o no ay, 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 ay era para verlo creo que creo que era para verlo mi causa o no ahora perdido ¿estás jugando? huevón ah, creo que había perdido también había perdido hola mi causa esto Bruno Condori claro que hay espacio hermano donde comen uno comen dos mi hermano y donde comen dos pueden comer tres y si hay un cuarto donde comen tres el cuarto paga la cuenta así que todos vengan vengan todos hay espacio hay espacio porque realmente ahorita somos dos Bruno Condori Monson hay espacio hay espacio hay espacio eso es todo let's go let's go full guys no te olvides que acá hacemos distinto contenido jugamos Dota jugamos distintos jueguitos mi hermano eres bienvenido a pedir tu party ya uy 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 carajo vamos 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 que carajo no había nada ahí ya bueno lexión aprendía lexión aprendía vamos vamos la verdad me da risa que carajo que carajo que carajo oh la shit no apto no apto para no apto para la gente que se maree muy rápido no juegas no juegas el último brother el último el último de 42 exactito clavadito clavadito mi brother fue clavadito no me voy a decir va yelias mendoza tío me intoxique comiendo arroz con leche el doctor me saco el arroz quiero que me saques la leche xd xd como es eso hermano la verdad cúrate pronto cúrate pronto que te saque la leche pero todo no es necesario que nadie te saque nada hermano todo es un proceso solito tu cuerpo va a botarlo tú ya sabes por donde va a salir la leche así que tranquilo no más obviamente no va a salir como leche va a salir como otra cosa ya me dio cosa ya de hablar no quiero hablar eso ok este es súper fácil y creo que al mismo tiempo complicado porque este es un tema de suerte esto de las puertas del éxito siempre es un tema de suerte fling 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 su piscima vamos cuéntame el día sábado como la vas a pasar pelancini vas a jugar un poquito vas a salir quizás ahorita estás en la calle estás en el bus estás por ahí yendo a visitar a un amigo a una amiga a tu tío a tu tía déjame ahí tu comentario y cuéntame un poquito mi brother que el bote lee totalmente gratis vamos ahí terminamos el chiro vamos bien vamos bien parece que somos como que somos no jodas como que somos los primeros renaquajo mueve esas nachas mira weón estoy último no estoy último weón ya perdí ya perdí el achilí corre weón vamos 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 a la shit bro a la recusta a la recusta recutita 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 salió para cristian lescano cristian sen lescano andrade cuantas estrellas para que salga mi nombre en los donantes para el shampoo para el shampoo per mano eh cuantas estrellas cristian sen lescano andrade o te puedo donar leche me gusta creo que puede ser lo uno o lo otro hermano acá recibimos todo claro per mano acá acá somos multifacéticos eh nada más pues de verdad a mi gente linda de verdad a toda esa gente bien linda bien berraca que se da su vuelta para el directo gracias por estar ahí mis hermanos gracias cuando todos se fueron ustedes se quedaron muchas gracias los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos a ver vamos a poner por acá gracias gracias a pelanchinis pelanchinis chipilinis trivilinis vamos eh ya estoy primero estoy primero no sé por qué razón este primero ya acá acá esta parte es easy puta madre mira a qué velocidad está subiendo la marea weón está subiendo muy rápido está subiendo la marea demasiado demasiado malo no jodas weón no no la marea la marea la marea me lleva la marea me lleva la marea me lleva la marea la marea la marea me traga la marea la marea me traga papacha sal de acá sal de acá carajo la marea no eso a mí me gusta tiquitiquitiquitiquitiqui a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui ¿hay una rata rey? algo así ese debe ser un dotero weón ese debe ser el rey del tebeo hay una rata rey weón hay que hay una rata rey puta que paja esta rata weón sí oye que chévere quiero ser quiero ser de esa rata ya 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 pero no por eso no no está peligroso está peligroso ok por aquí por aquí el otro loco está parado como un pendejo en la puerta saludos para mi casa Elías Mendoza va y Elías Mendoza si 4 por 5 es igual 5 por 4 porque no es lo mismo el amor que siento por ella carita triste cristian senlescano andrade yo aquí mandando estrellas y el pelado ya le falta 25% para su PC gamer nueva pipipipipi no oye realmente realmente lo que lo que les esa barra está creada ahí porque 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 o sea supuestamente yo debo yo debo ya la PC ya está armada ya ahorita lo que están viendo es nuevo contenido porque se armó la PC pero solo que estoy con la deuda costó 1800 se cubrió 1400 de mi parte y falta 400 nada más o sea eso lo tengo como deuda bueno pelachinis gracias a toda la gente bien pila que se conecta que ayudan que colaboran y a toda esa gente bien chipilina y muchas gracias finkyu finkyu por estar acá algo iba a hacer plim plim plam plas 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 estoy buscando una canción huevo estoy buscando una acción estoy buscando una acción cabra bras estoy buscando una acción ¿dónde estaba esa canción huevo? música video videos ¿dónde está Aragón? ya esta nunca le he pasado esta es mi esta es mi esta es mi eliminación esta es mi eliminación porque esta partida es sin conocer así que adiós corona corona ha sido un placer casi casi sexual mira aparte los lados nos están atacando huevo con estrellas imanes qué carajos es este mundo controles de computa de que diga de consola huevo o estrellas ¿qué es eso? jupiter o saturno creo qué planeta soy que libre de espacio la rescatancia la rescatancia la rescatancia y acá y acá qué chucha acá acá tengo como sigo al rey rata al rey rata al rey rata uff puta qué lechero huevo qué lechero no jodas no jodas no jodas no debí saltar no debí saltar no debí saltar mano la cagué puta madre creo que hasta me cagué creo que puta madre el robocito era de mi equipo el robot es mi brother yo me eliminé el robot también se eliminó ahí está el robot el robot se simula porque si cae su líder él también dice ok yo seguir yo seguir a apache 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 peladini apache melena melena larga peladini melena colorada yo seguir eres esto eres de mi clan de mi clan de los apaches ok let's go ahí están viendo mi id en pantalla si alguien quiere ir fall guys ir6666 confirmen ya a ver los espero los espero un ratito un ratito mientras saludos para bruno ya normal normal chicos nos queda bruno condori monson invita nos queda poco para cristian senlescano andrade métele cabeza no más al que te dio la pc jajajaja me compré un procesador una memoria placa como que le voy a meter cabeza esta cabeza esta cabeza no puedo usarla para esos fines esta cabeza es hermosa esta cabeza solo se puede usar para espectáculos para que llegue la alfombra roja hermano yo sueño un día que me que digan peladini estará en el en el evento de la mayor ahí comentando yo entrando ahí para eso esta mi cabeza como va a estar mi cabeza para cabecear ya lista a ver a ver brunito aceptar amigo invitar tengo más amigos tengo más amigos ahí estamos ya aceptado de jeropa ahí está ahí está entrando let's go let's begin hoy no tienes nada así tan desabrido puta pero que asco ya vamos a darle a canga y nos preparamos nos preparamos brother estaba haciendo alguna vez más no sé que estaba haciendo a ver que estaba haciendo bro estaba haciendo algo ah estaba buscando una canción una canción que que emocionará tu duro corazón a ver donde era eso es que no encuentro la canción es una canción que me motiva es una una canción que nace nace en el centro en el centro de mi alma a ver con este nombre o la vuelvo a bajar petanta ahí creo que la vuelvo a bajar compare la bajamos otra vez a dicho caso se ha quedado encerrado la vuelvo a bajar y ya está a ver ya estoy empezando la partida let's go le viene esta es una esta es una mis mundos preferidos de fall guys esto es una de las primeras partidas que yo jugaba con la streamer balita no sé si se acuerdan balita yo jugaba con una streamer una chica que se llamaba balita una streamer me parece de huancayo creo que era es y la pasamos bien la pasamos bastante tiempo jugamos la pasamos bajamos pepa usamos este jueguito para bajar pepa con ella organizamos eventos la pasamos muy 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 chéverito hoy 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 ya el talán es pasar por acá pero vamos a ver si descubrimos la llave del éxito y no no sabemos todavía no tenemos la práctica épale épale llega pelotini ahí ahí estamos uy ¿dónde están? qué cara la mierda qué chucho eso puta bravazo 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 está bien gana tu copa de batalla algún día vas a madurar y te vas a dar cuenta que pereces mucho tiempo cuando la otra cristian senlescano andrade pela o ya voy tier 2 en la copa de batalla cristian senlescano andrade pey 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 n o m a s dide nos pusieron con leyendas y divinos pey 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 elias mendoza tío sombrero de pangolier saludos a mi amigo teorino el hoyo lobo terraqueo mostrando al peladini que fue hermano que tu amigo que que fue hermano oye que fue con este con brunito brunito mueve esas nachas salta mano así como te como saltabas ahí en la cama de tu tío gaa vamos tu puedes tu puedes calcúlalo salta ya aquí salta ay que chucha mano ay que hueco un saludo para bruno también un saludo para eh franco gracias arequipa y puno que hoy ya me están acompañando muchas gracias franco ofensa en lugar de macho creo que sí llegó bruno ¿no? ¿llegó bruno? ¿no llegó bruno? ¿ahí está mi causa? sí 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 ahí está AP ahí está la AP la AP es hermosa mire si ese robot debería ser robot pana de Arequipa eso todo lo de Arequipa sí deben ser de contra pano son 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 una raza distinta son una nación la nación del fuego la nación del fuego es la aldea de Konoja a ver vamos a ver al peladino le gusta hablar hueva estamos bajando de Peppa en Fall Guys falta poco para que terminemos Fall Guys nos faltan alrededor de 4 partiditas 5 partiditas así que aprovecha de una vez antes que se acabe lleva 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 tu partidita Fall Guys evita las fuerzas falsas la la ah ya este sí este es la las puertas del éxito no no oye esto salte por encima de un loco ahí está ahí está ya ah no este es este es este es un poquito un toque más trancón más pelanchine parece que soy el first of the first first of the first of the first ah no ahora Bruno ahora Bruno ahora Bruno oye Bruno ese oye oye deja tu pase tu pase a tu peladini no joda no joda por acá por acá por acá eh palo ahí está pecaos ahí está ahí está ahí está terrible pelanchine un saludo para toda la gente libre que me acompaña a las flacas botadas la consigues de la siguiente manera anota mano anota los ingredientes precisos te voy a dar mi hermano va una flaca botada bótate tú también y los dos van a ser los botados y como son los botados esto el mundo los va a juntar dice las cosas que personas que quieren lo mismo se atraen ve mano ahí está y tapes así que bótate bótate tú también ese secreto no te va a decir nadie mano bótate tú también ya estamos todos somos votados así está yo también me voto pago directo una vez bótate hermano bótate bótate y prueba y me cuentas tú tienes que hacer la prueba yo seré por siempre por ti tú mi amor yo y tú no 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 este este es difícil difícil hoy que me agarras hoy bendito hoy 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 no no el redacuajo va a perder el redacuajo un saludo un saludo para farco en marzo con doli para bruno con doli que están jugando este jueguito recontra pendejini que se llama polvox nos estamos cayendo nos estamos cayendo en cuera diversión con mi causa bruno con mi causa en marzo colombo colito se pone se pone bueno toda esta parte es suavecita toda esta parte es easy peasy crazy ya acá se va poniendo ya un poquito más velocidad ahí está subiendo la velocidad ahí está subiendo la velocidad chiquilinis eso esto ya es otra cosa este es otro fucking nivel ooooh ya acá se pone la buena acá se pone la buena se vienen los bloques seguidos bloques continuos esto está increíble esto está que va a llevar a la delantera mi causa robot el robot está cerca de el personaje chino y también por acá no sé qué carajos es esa hueva ahí está el capitancito también vamos a pasar buena 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 partida buena partida son mi causa ¿no? ¿qué fue? nadie me dijo que podía venir en C viene en C pero hermano viene en C en U invertida como tú quieras pero tienes que pensar pero ya la sabes para la próxima ya no te la hacen ya para la próxima tienes que dominar per mano a ver Brunito déjame déjame avanzar un toque déjame avanzar un toque son ojalá que pueda ojalá que pueda llegar más adelante vamos a descargar vamos con todo se viene la corona para tu rey el peladini todos me dicen mi rey todos me dicen mi rey pero nadie me da mi corona así que yo salio a buscarla mi brother mi rey habla mi rey hasta que ya estaba aburrido que me digan eso pero nadie me ayuda a conseguir la corona peladini solito con su esfuerzo con su dolor en su frente su frente que empieza aquí y termina acá vamos vamos manos vamos oh oh hombre bingo no jodas no ya la quedé ya la quedé ya por el camino la opción número 2 uy 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 esto me esto me incentiva al vicio parece que me hizo recordar que era y sin tallas uy no es para no tener la noche que lo cheque uy ay ya ya creo que es el discuto de estos son solo 6 clásicas son solo 6 clásicas a ver peladini llegará a ser llegará tendrá el coraje tendrá el coraje el peladini me encontré con el emerson el botón eso crazy time crazy time va pagando por mil va pagando por mil el peladini ay mierda me mareé me hagan de vomitar me hagan de vomitar no jodas no jodas eso eso va crazy time crazy time crazy time vamos vamos ya acá acá el único camino que conozco es este acá el único la única la única la única es esto eso vamos por cien por cien por cien es el primer el primer el primer lugar es para el peladini va perro botta ahí está donde el robot el que supuestamente me enseñó para polais supuestamente bueno me acuerdo que yo yo no tenía polais y él ya tenía polais uy vamos por el costado por el costado por el costado dale por el costadito por el costadito así como te gusta por el costadito por el lado amarillo por los lados por el ladito asegura así es perro botta que cerebro debes tener para que CPU debes tener mi hermano que no procesas rápido se viene la corona para tu peladini para tu peladini cipilini para el más bravo para el más cautivador para tu amante tu amante terriblito tu amante pasivo te gusta te gusta te gusta te gusta seré ser un bisexual moré de un sentai tu mi amor negro rico yo yo el tres es bueno ok suficiente suficiente vamos a verle con todo vamos vamos plim plim plan plan vamos feradini terriblini ahora este huevo como tiene más experiencia me va a votar es lo más es lo más lo más fijo es que este me vote tengo miedo tengo miedo no mi corona recibo mi corona mi corona la etapa es mi corona perra con chesugas envidiosios mi corona hay tape quienes lo creían quienes lo creían hay tape yo pienso que mi causa emerson coton se llevó a uno hay ta vez tranco emerson c coton me lleve a uno buena carajo ahí ta mi caucita bruno condori monson más vale el diablo por viejo que por diablo gaa gaa eso es lo que dice la envidia pero no vamos a decir eso es lo que dice la envidia pe causa gente gané mi corona en vivo ahí para todos ustedes pero que suerte tengo que suerte tengo el que no se baña no 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 era para mi esa corona mi causa franco emerson coton se la tenía que ganar pelanchinis esto muchas gracias de verdad por el apoyo del canal esto cuéntenme por interno que juego están jugando si es algún juego que ustedes les puedan que quizás yo también pueda jugar sería chévere les cuento que se viene valoran se viene la saga de racing evil como siempre como todos los años de hoy otra vez otra vez es otro año otra vez racing evil porque me asila racing evil esto que más se vienen algunos juegos de supervivencia como siempre mostrando continuo de supervivencia porque me asila mucho el género de supervivencia y nada más ok y un saludo especial para los pelanchicas que me están acompañando en folgares este mapa me gusta este mapa es muy bueno mano vamos con todo ahí está tenemos a rena cuajo rena cuajo oye eso rena cuajo vamos vamos puta madre el capitán como un capitán que me interrumpió oye oye eso oye para el otro lado para el otro lado para el otro lado para el otro lado no 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 para el otro lado ya este es el team marine de dos pingüey ahí está easy ah por acá no por acá no ah porque no estoy igual donde es la cosa uy agarracuta acá ya esto ya tengo que aprender a pasarlo ya tengo que madurar tengo que madurar no 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 es que ahí huevo y acá parece el truco ya voy al medio no no es que acá no hay truco creo es que ahí no hay truco creo huevo o sea es que ahí se el truco acá ya vamos 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 bruno vamos vamos bruno vamos semerso botón 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 gie ah The rindos Un juego que está totalmente gratis En la página de Epic Game Así que si quieren En algún momento Atrévanse a descargarlo No pesa tanto tampoco Si chequen que tengan los componentes gráficos La tarjeta gráfica adecuada Tampoco piden mucha tarjeta gráfica Pero si piden Algo digamos De gama baja Entre gama baja y gama media Este laberinto Esa es una pendejada Este perdí en el anterior En este perdí en el anterior Let's go Acá creo que todas te llevan Uy Un minion creo que me... ¿Qué? Otra mal Ya acá Ese Ese no Ese tampoco Este acá No es el juego tan weón No es este acá Puta Puta Que carabos Total Pruebo otro No es el partido Bien Homo 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 no estoy mareado estoy confuso estoy confusamente confundido ya fui acá ya fui acá vamos, vamos pelancini chupilín y acá cuál era? no jodas! nooo nooo ay weón puta madre hermano ay pero qué confuso todo eso fucking laberinto weón puta de una robota ha explotado mi cabeza quien la pasó? puta de robota de pendejo ya vamos lo esperamos lo esperamos a mi causa? lo vamos a esperar a mi brother no mas voy a decir lo esperamos a mi causa chiqui chiqui chaaah nos vamos a meternos una meada eh? voy al baño voy al baño mientras sirviendo vamos vos, por favor mierda 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 искro сор entra ¡Gracias! No hay idea 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 Esa es la última Ah, esta es la última Ah, no ¿Se fue el Chapulín? P***, quedó el Chapulín Este chapulín Está terrible Quedó el sideral Quedó el Assassin's Creed Quedó una vaina Media negra, no sé qué carajos es Una espinilla, esa es una espinilla Este es una de las mejores eliminatorias Porque requiere demasiado reflejo No te caigas, pelanchini No te caigas Vamos, Emerson Tú me representas, mano Salud para el robotsito Emerson Que me está representando acá, al Peladini Puta, pero ese chapulín Lo veo medio berraco Vamos, vamos Concéntrate, Emerson, concéntrate con puta Con puta, mano Espero que te hayas puesto Un Cori 7 Un Cori 9 Vamos, vamos, vamos Vamos, tú puedes Brother, tú puedes Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, mi casa Vamos, dale, dale Con todo, dale Con todo Qué rico, brother Dale, dale Corre, corre Voy a esa noche Voy a esa noche Vamos, mi casa Vamos, mi casa Ya está subiendo la marea Hasta que sube la marea roja, mano A la shit, brother Qué tal Qué tal Baje de beba, weón Oye, cómo es que hizo eso, brother Cómo es que hizo Me parece que este weón Es un robot Pero con propulsor Con un jetpack Porque lo vi Flotando en el aire, weón Lo vi literal Flotando en el aire A este robot Mira cómo le empuja Al otro weón, ¿no? Está ganando Está ganando así A lo cochino Mira, cómo es No, qué locura No, juegala, weón Tú no estás nada Qué buena Buena, buena, buena Ganó un novato, weón Ganó un novato Ok, pelanchines, chipilinis Hemos terminado la hora de Fodguys Tu pelanchines, chipilini Te agradece totalmente La sintonía Me mareé, weón Tú estás mareado Me mareaste a mí, mano Me mareaste a mí Me mareaste a todos Esos 5 millones de personas Que están viendo el directo No, weón Puta Yo también me mareé Franco Emerson C. Cotton Me mareé Yo también me mareé, weón Yo también puta Estaba ahí La diarra Que está haciendo esto Pero bueno, chicos Voy a meter una 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 descansada Este juego También llame Mario Voy a ir un ratito Se me removió el estómago No, no No es eso Ok, chicos De la pitrimit Gracias Mi causa Bruno Condori Muchas gracias Franco Emerson C. Cotton Se me cuidan bastante Chicos Quiero que arma a jugar Pero Siento que estoy un poquito cansado Porque Instale luces al mediodía De ahí me fui a almorzar De ahí fui a hacer una coreo Y de ahí Ah, en la mañana también había cocinado Así que Estoy cansadito Estoy cansadito Si no me quedaría a jugar Quizás Dota Quizás Valorant Ya Valorant también Ah, voy a dejar un previo Un previo Voy a salir Esto no es Dota Es otro juego Solo para que lo vean un pedacito Y con eso ya me despido Este es un jueguito Que es muy antiguo Y que antes lo jugaba Muy seguido A ver, vamos a ver Simplemente es genial Algún momento Seguro algunos ya lo han visto En directo Que lo puedo haber jugado En el año 2000 En el año 2020 En el año 2020 Porque me hayan visto jugarlo Voy a jugar solo un pedacito Y con eso me despido De verdad Gracias, gracias Voy a jugar 5 minutitos 5 minutos a lo mucho Ya Este es Bad Company Es un juegazo Eh Eh Antiguo Muy bueno Eh La verdad Que hasta ahorita No hay juego Eh No hay juego Que me haya satisfecho Tanto como este juego Bad Company A veces juego Trato de jugar Valorant Apex Legends Trato de jugar Fortnite Pero no me No me No me sacian Como este juego Me sacio en su momento Y Pero Pero eso no quiere decir Que los otros juegos Sean malos Sino que realmente Eh El juego Este Simplemente Tuvo un impacto En mi vida Muy fuerte Ok Eh Nada Saludos para todos Los pelanchinis De parte de Pelaini Muchas gracias Por haberme acompañado En el directo Ya me Ya me tengo que pasar A retirar Y de verdad Gracias Gracias chicos Por el apoyo Como siempre Con ese apoyo Genial Que Que Con ese rico apoyo Me ayudan bastante A continuar En el directo Traerles más contenido Ha sido expulsado Porque Ya Esto No sé por qué Fui expulsado A ver Vamos a buscar Otro más Otro más Con jugadores Con muchos jugadores Canal de Panamá Anthony Williams Chao Chao Nos vemos Nos vemos O sea Ahorita me quedo Es un toquecito Pero ya En modo En modo En modo Ya Y ahí Rápidamente corto ¿Qué fue? La estación Server Y comisión Flyer ¿Por qué? Ah El Pan El Pan Buster No está Activado El Pan Buster Si instale El Pan Buster Bueno Pan Buster Pan Buster Pan Buster Pan 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 Este no, este no me voto. Este no, hombre, está empezado. Este juego siempre fue lo máximo. Puedes escoger donde vas a reaparecer. Defiendes posiciones. Simplemente genial. Puedo ver si en el punto A, en el punto C, en mi base, en el destacamiento. O con mis amigos. En este caso voy a mostrarles que en mi base voy a ir como... Puede ser un ingeniero. Un ingeniero. Vamos a poner algunas cosas que me puedan ayudar. A ver, vamos a darle. Y, let's go. Este fue uno de los juegos que, como les digo una vez más, me llenaron mi vida cuando... A los... En el 2000, tanto, cuando lo fue. En este juego, aparte de que se destruyen todas las cosas. Por ejemplo, si yo me pongo... Esto. Y la casa ya se va destruyendo. Miren, la casa se destruyendo. Acá un hueón está subiendo el helicóptero. Yo estoy yendo, no como el que conduce, sino como el que va a disparar. Y puedo, pero puedo cambiar incluso de posición porque este... Esto tiene muchos lados. Puede ir como simplemente un copilot, un soldado, un soldado dentro del helicóptero. O maniobrando las armas. O conduciendo. O copiloto. La verdad es infinitamente alucinante este juego. Ahí estoy. Estoy tratando de buscar enemigos. Hay mapas que son muy amplios. Y por eso les digo que era un juego bravazo. Simplemente alucinante. Ahora estamos jugando ahí. Esto. Cuantas personas. Todas esas personas se están atacando. Ya no me agarran. Esto es un juego antiguo. Estoy hablando de un juego antiguo. Ya calla. Oh. 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 Se cae. Se cae mi helicóptero. Salta. Contacto actual. Infantería ligera. Infantería. Enemiga localizada. Caí, 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 caí. Ahí están los manos. Ahí están los manos. Es muy probable que caiga, caiga. Estoy en zona enemiga, güey. Estoy en zona enemiga, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi base? La base enemiga. ¿Dónde está el punto no? ¿Dónde está? La base enemiga. Sí, sí. No, no. No, no. No vas a aclarar. Vamos a aclarar este carrito. Es un arma que es para elrcada. Tenemos una miniatura ligera. Se van armas pequeñas que en el centro. No puedo aclarar este arma. Y ahora, voy a subirme. Identificado objetivo en su posición Equipo de las patanadas preparado para devolver Bueno, como buen, como buen Tordero Acabamos de rodear este drone, ¿verdad? Contrasto visual, espante Tren cuidado, solo quedas tú ¡Inalcantada! ¡Oh, shit! ¡Ole! Estoy causita Elías ¿Qué tal, qué tal, qué tal? No, no soy, no soy ese Gracias, gracias por el comentario Pero no soy yo, no soy No fui yo, fuiste tú Bye Elías Mendoza, tío Crespo Tú eras el piloto del helicóptero Que disparo en Juliaca con firma XD No, 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 no Arriba hay un helicóptero muy bueno Ay, chis Mira, esa macho de gato está muy buena Voy a abrirme, voy a abrirme, voy a abrirme Ahí están los malos Ahí están los malos Ahí están los malos Ahí el detalle Ahí el detalle Por acá parecería que hay enemigos Por acá parecería que hay enemigos No vayas allí A no ser que quieras que te fríen Ok Estoy en zona Estoy como que en límite del mapa Hacia allá es el límite del mapa Hacia allá no debería ir El objetivo es hacer Esa zona es peligrosa Mierda, es un brazo girador Todo el mundo va a vestir el suelo Contacto visual con helicóptero enemigo ¿Me recibes? Estoy avanzando sobre las líneas enemigas Estoy avanzando sobre las líneas enemigas Salió para el límite de Mendoza Pero ahí me está recuperando El Huascar, confirma Pero esto es como el Huascar El Huascar, mi hermano El Huascar es Acá tienen que Aparecer mis cosas Ahí está, por la espalda Escucho por la espalda Les voy a quedar No tiene un problema Y mis brothers no me contestan por acá Ya, ya lo vi Ya lo vi Acá vamos a cambiar de arma Porque puedo escoger entre varias cantidad de armas Vamos a ponerle un arma acá Vamos a ponerle quizás Una mira Vamos a ponerle esta mejora Y les voy Acá estamos en zona de enemigo Estamos en zona de enemigo Estamos en zona de enemigo Están me picando Ahí está, una balita le dio ¿Qué es lo que tengo en mi inventario? Tengo munición Cuando tienes Cuando tienes Puedes Les tenemos contra las muerdas Están a punto de bajar Contacto en suerte Infantería ligera Callo Infantería ligera Ayude 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 a killar un muero Están jugando contra el manos De otras personas Este juego va ten Gravazo Cuidado 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 Necesito Recargar Recarga Recarga Voy Vamos a dejar más munición Alguien No 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 Ahí está, ahí está, le cayó, le cayó, no sé a quien chue estaba por ahí, pero... Ok, ahora voy a tratar de correr hacia el punto A, vamos a tratar de recubrirnos detrás de este punto acá. El helicóptero probablemente lo ha visto. ¡Vamos! ¡Aquí voy, Andorinia! ¡Aquí voy, Andorinia! Le di una, le di uno. ¿Puedo acceder a esta...? ¡Ah, ya! Me maté un poco por aquí. ¡Eso, continuo! ¡Vamos! Creo que tengo una coliña muy pero muy lejos. Ahí está. Ya, vamos a reaparecer como francotirador. Vamos a darle reconocimiento. El arma francotirador más buena, mucho mejor era esta de acá. Vamos a ponernos mortero, ataque, vista, este, o puntería. Ya, visto. Esta de acá. Y adelante, adelante. Esta de acá cuando se Usada ronda, se ha perdido la base de armetilera. Hasta. ¡Estoy recargando! ¡Ay! ¡Perdíame acá! Algo, 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 algo me atrapó. ¡Ahí están los manos! ¡Acá! ¡Uy, weón! ¡Ahí están los pasos! Llegaron por el costado, ¿verdad? Se dieron una vuelta. ¡Aquí vienen, señor! ¡Aquí! ¡Tengo que recargar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Qué rico! ¡Llelelelelelelelelelelelelelele! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Bueno! Buena, buena, buena. ¡HOLY SHIT! Por allá hay francotiradores, por esa colina allá. Hace rato me mataron. ¡HOLY SHIT, BRUH! Parece que vale todo. ¡Ah! ¡HOLY SHIT! Yo pienso que tal que estoy pando es... Battlefeedback Company 2. Es un juego muy antiguo, pero muy gozo, de guerrita, bravaso realmente. Simplemente es un juego genial. Tiene varias habilidades. Puedo ser llamado de ataque de mortalidad arriba, arriba, arriba. Arriba la mano, arriba la mano. Voy a pedir el ataque de mortero con esta opción. Continuando misión de artillería. Justo por ahí están los enemigos, así que va bien. Mira, ahorita cae. Ahí está. Ahí están los morteros que caen. Cacha Wilson, gracias por estar ahí, mi hermano, y gracias por preguntar cómo estás, mi brother, qué tal tu tarde. Estamos ya a poco de charlar directo. Ah, helicóptero, helicóptero. Un poquito. Ah, directo. Entonces está este pendejo. Está en la parte de arriba. Está en la parte de arriba. Seja bien. Está en la parte de abajo. Están ellos el ejercicio. Está en la parte de arriba, ¿están ellos los vetiros que están haciendo? Están ellos los divertidos. Están ellos ellos de los friendshipos que están делает. Vamos aSM Luckily quienes deben entrar están ellos. Luis, sí, 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 sí. Squeeze, los efectos que le 이�uen. Dios mío. Lobo 2, aquí Daga. Los americanos se retiran. Bien hecho. Ahí ganó el equipo, bro. Debe ganar el equipo. Y bueno, eso sería todo pelanchinis. Gracias por ver el directo. Gracias de verdad. Gracias, gracias, gracias. El pelanchini se retira. Este juego simplemente es uno de los mismos. Mis juegos más favoritos de toda la vida, porque si tengo que decir vida, este juego me acompañó cuando tenía más o menos 20... 25 años, por ahí. Hace... hace bastante tiempo. No. ¿Hace cuánto tiempo salió este juego? Bueno. Pero hace un tiempo atrás me acompañó y la verdad que pasé muchas horas, demasiadas horas, disfrutando este juego espectacular que se llama Battlefield Bad Company 2. este es el modo de historia. Hace un rato me estuve sacando la miércoles con gente. Guayat, no has pintado esta parte. Ahí está. Esperaremos. Sargento, ¿será verdad lo de la operación Auron? Eso dicen. Eso dicen, eso dicen. ¿Tú qué piensas, Mati? No sé Faraday, pero seguro que tú me lo vas a decir. Mira, yo lo veo así. Nosotros tenemos bombas atómicas, los boches tienen los V2, los japos también tendrán algo. Estamos aquí por el científico. Y punto. Eh, la patrulla Evil está lista, Sargento. Bien. Enciende el motor. Llévanos ahí dentro. Está listo. ¡Alto! ¡Alto! Allí, arriba, una patrulla. ¡Atentos a la E-ball! ¡Vamos, Wyatt! ¡Perozote de besos! ¡Al suelo! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Triktado! ¡Mierda! ¡Pareña, pierda! ¡Nos desmantéis! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juane! Pablo de los Bakiardigans, cierto mi rey, para cuando mi yape me gusta. No lo consiguió, sargento. Bien, nos toca a nosotros. ¿Por qué no han empezado, sargento? Dijeron a las 6.00. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al desartor. ¡En marcha! Muy bien. A esos dos. Oigan, tú acabas con el de la izquierda. Dos menos. Quedarán unos aquí. Vamos. ¡Vamos! 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 Subamos por la carretera. Wyatt, a las trincheras. ¿Nos encargamos de esos fallores, sargento? No, Faraday, esa no es la misión. Buena suerte, Wyatt. ¡Carlos! Muy bien, hermanita. Muy bien. ¡Suscríbete! Muy bien, por aquí, a un equipo. Adelante, vamos a subir. ¡Vamos! 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 ¡Minas! Cuidado donde pisáis. ¡Alto! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, Peladini! ¡Un blindado, Japón! ¡No os mováis! ¡Vamos! ¡Veníngale, Peladini! Acabad con todos. ¡Ya les tenemos! Hemos tenido suerte. Nos andará buscando, así que debemos encontrar al tipo. ¡No os separéis, vamos! ¿Dónde demonios está? Tendría que estar aquí. ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Qué te diga la contraseña? ¿Quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson. Muy bien, sacarle de aquí. Espera un segundo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No, no sé, sacer. ¿Y tú y Cotunar? ¿Cómo nos hayas vendido? El arma negra. Ya ha empezado. Estamos muertos. Bien. Seremos amigos. Es inútil. Es inútil. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué es inútil? Mano, contéstame. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué? Lo sé. ¡Vamos! ¡No os paréis! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Moveos! Mierda. No me gusta cómo suena eso. No os paréis. Estamos cerca del helado. Sargento, supongo que ese es nuestro transporte. Muy bien, compañeros. Preparados. Adelante. Muy bien. A disparar. Vamos allá. Y que sea rápido. Capos en esos edificios. Capos en esos edificios. Colocados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúe! 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 ¡Vamos en marcha! Entrad en el vehículo Wyatt, coge ese cañón del 30 ¡Apretad el paso! ¿Os estáis dando prisa? Tú vigila al frente, Wyatt ¡Venid apretando el cepillo! ¿Estás seguro de que no estás por aquí? ¡Sí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gym, enemigos a tus voces! ¡No te detengas! ¡Pero es que no vas a parar! ¡Más enemigos! ¡Wayas! ¡Dispara el salvo! ¡Dispara, Wyatt! ¡Venid! ¡Venid! ¡Bien! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Marcos enemigos más abajo! ¡Vamos! ¡La infantería! ¡Cuidado ahora! ¡Vamos allá! ¡El pecado! ¡Vamos! ¡Hazla pedazos! ¡Los submarinos están ahí abajo! ¡Venid aquí! ¡Cuidado deprisa! ¡Cuidado esa puerta! ¡No! ¡Quedate atrás! ¡Venid aquí atrás! No importa. ¡Fuego un dead man! 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 ¡Fuego un dead man!